Por lo que veo No has entendido que eres la amante Solo a escondidas Yo te lo dije desde el principio Que en el momento de una imprudencia Iba a dejarte Lo siento mucho Porque quisiste Lo terminaste Y hoy Ya puedes darte cuenta Que si fuiste importante Fue en menos porcentaje Yo no tengo la culpa Que hagas mal tus cuentas Y que te sientas dueña Y quieras igualarte Ya lo ves Dije solo a escondidas Pero quizás pensaste Que ya ibas adelante Sería porque te daba En dos horas un día O porque te sentías Algo más Que un amante Quinta Escondidas Mija Lo prohibido Es lo mejor Échale Primo Y hoy Y hoy Ya puedes darte cuenta Que si fuiste importante Que si fuiste importante Fue en menos porcentaje Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que hagas mal tus cuentas Y que te sientas dueña Y quieras igualarte Ya lo ves Dije solo a escondidas Pero quizás pensaste Que ya ibas adelante Sería porque te daba En dos horas un día O porque te sentías Algo más Que un amante